Chani me salió Piku Nena de esa dema que el sol ta que quema Chani me salió Piku En el pé le puse duro y la maté en la raya Nena de esa dema que el sol ta que quema Pon tu traje guay y vamos pa' la playa Anoche Chani me salió Piku En el pé le puse duro y la maté en la raya Nena de esa dema que el sol ta que quema Ponte un dragón y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir a piscina con la hija en la vecina Mediendo to' el corillo y enmoviando a tu destina Un compote a mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgareño que llamé la policía Y pa' lo que salmé de Caracas ya está vendía Sol y Andes encendía, corriendo por la mía Modelando a la de ella con su copa prendía Lo que te alucía pa' montarse en la vía Y como yo no aprendío, esta noche se envía Nena, tabago poseía, ando en bobo y brujería El deseo, la controla, esta noche ya venía Pensa, besa, baila sola, así el DJ la motiva Y como venía la cola, la besorra me la activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Con tu traga y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico Verde, verde, puse duro y la mata en la raya Meta de esa, además que el sol está que quema Con tu traga y vamos pa' la playa Vengan y corran la machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Bote nevejita, palita y birrita Con un pato de coquita que se quebran y me invitan Me van, fuman, se me dedican Y para agua brincan, yo en la hermanita En G-Stream predican Y el rumbo sube el bajo que lo solicita Porque en la gacita y el ritmo se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Y duran pa' los nillos y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel mal que mea Y si alguno se guilla se lo lleva la marea Pigata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malcito y no nos arranque plata Te cierro y quedo quinto y te quedas sin garata A tu choni me salió pico A la escuela le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traga y vamos pa' la playa A tu choni me salió pico A la escuela le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traga y vamos pa' la playa Pina, solamente el duro el que por diez años puede demostrarlo Y un buen que produce solo Grinched by, Gabi Music, RON Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y su jefe la saca en pecho y me lo demuestra Pero no se olviden que Si en la tropa me sale froncúa Me le pongo duro y lo mato en la raya Pa' donde esa de mala pistola quema Mi combo es millonario y tamo duro en paya Y ustedes ya no están pa' eso ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.